Ventajas de un equipo reacondicionado. Pero bueno, ¿qué es un equipo reacondicionado? Bueno, básicamente es un equipo debidamente seleccionado por mí, revisado minuciosamente y no sólo eso, sino también mejorado con tecnología reciente. Por ejemplo, se le pone una unidad de estado sólido que es de 10 hasta 35 veces más rápido que un disco duro, lo cual garantiza un funcionamiento mucho más fluido. Pero ahora, ¿cuáles son estas ventajas? Bueno, la primera y más lógica es el precio, ya que es significativamente más bajo que uno nuevo. Incluso algunos pueden valer por debajo del 50% que uno nuevo con similares características, para que se den una idea. La segunda ventaja es la garantía, ya que muchos vendedores o proveedores no ofrecen garantía en este tipo de equipos. Pero por mi parte sí hay garantía, ya que estoy seguro de que los equipos van a tener una segunda vida útil. La tercera ventaja es la flexibilidad, ya que al ser un equipo reacondicionado, pues bueno, tiene esa ventaja de mejorarse, de buscar piezas y de que vamos a encontrar las piezas que estemos buscando. Por ejemplo, si se daña algún display o alguna parte de un equipo, por algún accidente o alguna situación, pues bueno, vamos a garantizar encontrar esas piezas, porque ya estos equipos ya han estado en el mercado y vamos a encontrar esas piezas. La tercera ventaja es el cuidado del medio ambiente, ya que al tener un equipo de cómputo reacondicionado, pues vamos a darle una segunda oportunidad a un equipo y no vamos a desecharlos y no vamos a estar contaminando con desechos electrónicos. Entonces vamos a darle una segunda oportunidad a un equipo y vamos a contaminar menos al comprar computadoras reacondicionales. Otra ventaja es que tiene mucho menor depreciación, ya que como incluso como los coches, que cuando salen de la agencia al salir pierden un buen porcentaje de su valor. En el caso de los equipos de cómputo es muy similar. Entonces, al tener un equipo reacondicionado, no solo no mantiene su precio, incluso hasta puedes mejorarlo, ya que si tú modificas tu equipo, le aumentas la RAM, le pones una unidad de estado sólido, etcétera, incluso lo mejoras, pues incluso puede apreciar su valor en el mercado de los equipos reacondicionados. Y si tienen alguna petición de algún equipo para ciertas actividades, es decir, si tú eres un arquitecto y quieres tener un equipo reacondicionado que cumpla con tus exigencias, puedes pedírmelo. Si tú eres un estudiante y que quiere un equipo rápido, si quieres o si quieres un solo para trabajos de oficina, etcétera, pues con mucho gusto puedes escribir.